Estos casos que visibilizaron el maltrato en el país que conmueve a la sociedad no son casos aislados y que puntualmente se producieron en el último tiempo. Son casos que demuestran una visibilización, una visibilización que de alguna forma la sociedad va entendiendo que no se debe pegar a los niños. Bueno, existen mecanismos en la Argentina para hacer las denuncias. Hoy tenemos una medida de sanción, que todos sabemos, por la ley Lucio, está en diputado, esperemos que salga, donde la misma ley incorporará la capacitación permanente a todos los poderes, tanto ejecutivo, judicial y de salud principalmente, y educativo, donde es precisamente donde se visibilizan y donde, digamos, la maestra, el maestro puede ver si un niño es maltratado. Así mismo, comentarle que desde la Defensoría ya venimos haciendo este trabajo sin ninguna ley. En mi cargo, el defensor tiene la atribución de recibir denuncias anónimas, como dice la ley, de los niños. Un niño puede venir y realizar una denuncia contra sus progenitores o contra sus familiares. También será aceptado en forma anónima y se le da parte a la justicia. Creemos que es de valiosísima importancia que se promulgue lo más pronto posible dicha ley. Así, de alguna forma, se tome conciencia, igual que la ley Micaela, de la problemática que se está suscitando en estos días. En este sentido, doctor, ¿ustedes cómo trabajan, cómo intervienen ante las denuncias? Nosotros, ante nada, hacemos un trámite administrativo, hacemos relevamiento con nuestro equipo interdisciplinarios y damos parte a la justicia. La justicia es la que debe llevar la investigación y la que, en su caso, de corroborar que hubo un delito, porque es un delito, privado de libertad. Por otro lado, damos intervención a la Secretaría de la Niñez, que son el organismo que tiene la atribución para tomar medidas sobre ese niño. ya sea o que vaya al hogar o buscar algún familiar cercano que pueda hacerse cargo y eliminar esas torturas que está sufriendo ese niño. Gracias. 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 Gracias.